Este domingo 9 de agosto el Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón reunió patinadores de todo el cantón para seleccionar talento con miras a crear un equipo de esta nueva disciplina deportiva. Sí, claro que sí. Precisamente uno de los programas que estamos manejando en la federación es un programa de promoción del patinaje a nivel nacional. Hace cuatro meses organizamos un primer taller que fue en la zona de Guanacaste, lo hicimos en Cañas. Eso dio pie para que cantones de Guanacaste como Tilarán, Cañas, Upala se inscriban en Juegos Nacionales y este es un segundo taller para iniciar un proyecto acá en el cantón de Pérez Celedón. Se convocaron patinadores y patinadoras que les gusta este deporte menores de 20 años de edad por ahora. El campeón centroamericano Byron Siles estuvo allí y brindó un mensaje sobre este deporte. Sí, la verdad el patinaje es un deporte muy recreativo, muy bonito, la verdad es muy atractivo para la gente porque aparte de hacer deporte es entretenido deslizarse en los patines y también se presta para jugar, entonces es una buena opción de salud y deporte. La idea es poder participar en esta modalidad para los Juegos Deportivos Nacionales 2016 que se realizarán el próximo año en la ciudad de San José. Varios niños vinieron a mostrar sus cualidades y a participar en un deporte que les apasiona. Muy bonito, es un deporte muy bonito que uno puede disfrutar a la vez donde uno lo hace, no es un deporte que uno tiene que estar esforzado haciéndolo, si a uno le gusta uno lo puede hacer como con libertad. Tengo mucho tiempo, me gusta mucho porque uno siente la felicidad y uno también tiene ganas de competir y todo para ganar medallas y todo. Asimismo los padres de familia vinieron apoyando a los chicos en esta convocatoria y fomentando la salud y el deporte para que otros padres se animen con sus hijos también. Y que los padres de Pérez de León también se preocupen por los hijos para que hagan deporte, que es algo sano para la juventud hoy en día más que todo, ¿verdad? A mí me parece muy bien porque digamos es un tipo de deporte que casi no se ha dado a conocer, entonces para que se vaya dando a conocer más el deporte patinaje en niños y adolescentes. En la actualidad el patinaje cuenta con sus cuatro disciplinas definidas como el hockey sobre patines, hockey en línea, patinaje artístico y patinaje de carreras. El origen del patinaje se remonta al siglo XVIII cuando un belga llamado Joseph Merlin presentó lo que se consideran los primeros patines de la historia en Londres en 1770. Ahora esta modalidad deportiva se practica en todas partes del mundo y aquí en Pérez de León el Comité de Deportes quiere introducirla para poder competir próximamente.